Información en la siguiente nota, levántese y beso a su padre. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceñizos de amor en mi piel. Tus besos procuran lo menos. Yo solo quiero dar. El beso marinero. Es el beso, bueno, es icónico, ¿no? En la historia del beso marinero. Ah, y levantando la piernita para las mujeres. El piecita arriba. Ese detalle estético. Muy romántico, bastante bonito. Sí. Uy, el beso, ¿qué? El beso mármol. Este es un beso ya más complicado solamente para gente que es experta en el viejo arte. Ya lo entendí, ya lo entendí. Con un agarre por la parte de atrás, vamos a decir. ¿Ese qué beso es? ¿Peligroso? Peligroso. Claro, nunca a orillas del mar. Sí, claro. Es el caballito de mar. Es cuando la chica se hace en su piquito. Exacto, cuando sacas el piquito. Las bocas también. Es cuando la chica se hace en su piquito.